Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Yo paso por la glorieta, porque hay mujeres bonitas Que cuando yo estoy boleando, me enseñan bien sus piernitas Por eso no soy culpable, las modas que están usando Con esas faldas cortitas, lo bueno van enseñando Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Que me divierto con lo que veo de las muchachas Esto es el sabor de la cuncha mexicana Permítame acomodarme, acerque sus zapatitos Si no quiere que nos vea, nos vamos pa'l oscurito Por más que yo le tallaba, no pude sacarle brillo Porque me faltaba el trapo Tampoco traía cepillo Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Y está solo El bolero de las muchachas Se concentra en la piedra Gracias por ver el video.